Ya no eres el mismo, hay algo que cambió en ti ¿Por qué eres tan frío? ¿Acaso ya no eres feliz? Te noto tan distante cuando estás cerca de mí Ven y mírame a los ojos si hay algo que me tienes que decir Tengo que decirte niña que dejé de amarte, que no puedo ya quedarme, ya no quiero lastimarte Yo puse de mi parte pero no me puedo quedar porque desde hace días te he dejado de pensar En aquella historia ya me hiciste creer, tú me hiciste entender que era verdad Yo nunca te engañé cuando dije que te amaba, pero pasaba el tiempo y las peleas nos separaba Tú ya no me buscabas y no dabas soluciones, te escribía mil canciones, estabas en mil renglones Jamás pusiste de tu parte en varias ocasiones, hoy no quiero escuchar tu voz, respeta mi razón Yo nunca te engañé cuando dije que te amaba, entiende mis motivos y déjame abrir las alas No, 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 no quiero escuchar y te engañé, no me pidas que te entienda, porque tú lo voy a hacer Momentos inolvidables que son cosa del pasado, por favor no sigas más como tú nadie me ha besado Se ha terminado este ciclo y el tiempo me ha corralado, por favor no llores más de otra chica me ha enamorado Perdóname corazón por romper todas las promesas, porque con una sonrisa calmabas cualquier tormento Pero ya no quedo más mi amor por ti ha caducado, porque de las discusiones te juro que estoy cansado Me cansé de tus excusas, también tu puntualidad, me cansé de ser el tonto que te tiene que aguantar Me cansé de ser que los problemas siempre solucionan, me cansé de dar mi vida por alguien que no valora Aquella historia que me hiciste creer y tú me hiciste entender que era verdad Nunca te engañé cuando dije que te amaba, pero pasaba el tiempo y las peleas nos separaban Aquella historia que me hiciste creer y tú me hiciste entender que era verdad No, 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 no quiero escucharte, ven cállate No me pidas que te entienda, porque tú no lo voy a hacer